¿Qué te llamas? 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 ¿Te acabas de levantar? Seguro. Oye, men. Nada más te vengo de carrerita. Lo hiciste de doctora. Pásale, pásale. Te invito a un vaso de agua. Un café. Un café. Amigo, vente y vente. ¿Y qué onda? ¿Qué te trae por aquí? Pues, la neta, nada más vine a dejarte tus cosas. Entonces, te digo, mi señora ya me dijo que le bajara mi desmadre. Incluso hasta la botellita que tenemos pendiente. Ahí te la traigo. Pero... Mira, en serio, si tienes un cafecito, me tomo un café de pedón. Qué bueno que trajiste esto. Me estaba viendo muy mal ofreciéndote un vaso de agua. Pero me pude invitar. No, 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 no. Te digo que me acaban de regañar, güey. Yo ya no. Y te van a regañar otra vez. Vamos a... Eso va a seguir siempre. Pásale. 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 Una copita. Una y me la... Dos y se la... Es que ya te conozco, güey. Dos y ya. Y además tengo que... ¿Me vas a arreglar la pinche lavadora? ¿Me vas a ayudar a arreglarla? Eh, yo ahorita yo. Sí, no. Bien padre. Sí, no. Pásale, pásale. Cabra. ¿Por qué has ido? ¿Solapa ni agüito ni hielitos tienes o qué? Híjole. No, pues es que si no se me vas a mandar a la fregada. Pues... Llegas temprano a tu casa. Ven por ese lado. Llegas temprano a tu casa. No quiero eso nunca. A las tres. Tres de la tarde. A darle, a darle, papá. Papi, papi. Tu botella yo te la traje a ti. Es pa ti. Pa ti, guelito. Me parece que un disque vasito iba a valer. Madreza. Y... Ah, qué bueno. Eh... ¿Cómo no hay la otra? Por favor, entonces... ¿Una? ¿Una más? ¿Una más? No, no. ¡Escurpan el camino a la madera del mía! Dale tu padre. Dale, dale gente. Güey, ya me voy muy cabrón. ¡Si no! No. Me voy a ir. A la madre. No sé cómo me voy a ir. Pero me voy ya. ¿Ya me voy, no? ¿Qué te puedes ir? ¿Cómo no? Aquí te quedas. Aquí te quedas. Mier, tú te acabas la botella. Ya, es... Ya, eso es párrafo César. Ya, eso es párrafo. No, 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 no. Ya, ve, ya. Ya me voy, ya. Neta. Ya... ¿Qué es lo que me voy a quedar, ve? Es más, mira, la agüita es yo. No, 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 no. Por eso no me quedo. Para mí nada. Me pican los pelos, joder. A ver, madre. Vierta. 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 Bueno, bueno, bueno. Deja. Hola, la abuera. 나�O. No, estaba con un compa, con un cuate y vengo bien, pero gracias por abrirme como está hecho. ¿El celular? ¡Su madre! ¡Ah, ah, ah!